Amigos y amigas de la página Mi San José, Mi Aguatlán, nos encontramos ya en la presidencia municipal aquí de San José, Mi Aguatlán, estamos viendo ya, nosotros decimos Opecaquemíqued, ya el lecho de muerte, el año viejo, que en punto de las 12 de la noche va a estar quemándose. Ahí están las tradiciones, pero no veo a los personajes, pero ahí está, a los personajes que siempre encabezan esta tradición aquí en San José, Mi Aguatlán. Ahí está toda la gente que está viendo la transmisión, los saludamos desde el centro de San José, Mi Aguatlán, para ser exactos, en los portales de la presidencia municipal aquí de esta bella población de San José, Mi Aguatlán. Como les decía, no veo siempre, como es tradición y costumbre, a partir de las 12 del mediodía es cuando... Perdón, como les decía, es cuando el año viejo, en punto de las 12, lo presentan aquí en los portales del palacio de San José, Mi Aguatlán. Pero no veo a los personajes, siempre, como es costumbre, hay personajes que están encabezando... Toda esa tradición... A ver, no puedo ver, ahí está, me está dando la espalda la señorita, pero ahí está, pero... Ahí está viendo ya, pero estamos viendo el año viejo que hoy, hoy se despide de... De esta población... Un día tranquilo aquí en San José... Mi Aguatlán, a toda la gente que viene aquí al pueblo, los invitamos para que vengan, tomen sus fotos, ya vimos que esto salió en el... Si no me equivoco, en Medaldo de Puebla, o en el Sol de Puebla, no me acuerdo, las tradiciones y sus costumbres... Carlos Escobar, dice, saludos Jorge, desde Washington, desde Washington, estamos saludando a Carlos... Escobar, ahí estamos viendo ya el año viejo en su lecho de muerte, aquí en los portales del palacio municipal... Hilario Lombardini, dice, saludos amigo Jorge, feliz año nuevo, que te la pases bien con toda tu familia, Calimentula Sonora, bendiciones, saludos para la familia Lombardini y Damián... A todas las familias Lombardini y Damián que nos están viendo desde San Esteban, Necos Calco... Ahí está, también tenemos al amigo Miguelito, ahí está mi amigo Miguelito, saludos Miguelito... Ahí también, hace rato ya estaba transmitiendo mi amigo Miguelito, tomando su refresquito, como debe de ser Miguelito... Ahí es... Mando saludos, Miguelito... Para mi tía Rosa, que está en Las Vegas, Nevada... Para la tía Rosa, que está en Las Vegas, Nevada, de parte de Miguelito... Champis Mariano, saludos amigo, gracias por la transmisión... Estamos aquí en el mero centro de mi San José, mi Bogotá... Como es costumbre, a partir de las 12 del mediodía, es cuando presentan al año viejo... En punto de las 12 presentan al año viejo, tradiciones y costumbres de este bonito pueblo... Y en la tarde-noche, el recorrido por las principales calles de San José, mi Aguatán... Y en punto de las 12 de la noche, el primer segundo del día, primero de enero... Van a estar quemando el año viejo... Ahí está, vemos el año viejo, aquí ya en su lecho de muerte... Aquí en el palacio, en los portales de mi San José, mi Aguatán... A toda la gente que nos están viendo, les mandamos saludos, tradiciones y costumbres... Tradiciones y costumbres de mi San José, mi Aguatán... La gente que está viendo... Ya... Está... El año viejo en su lecho de muerte... Es la costumbre que todas las personas que... Que vienen aquí... Para mi tío Peyo... Correo... Correa... Ahí está también... Esta es la tradición... Los señores que están en México... No se olvidan de estas tradiciones... Tradiciones... No me acuerdo... Yo no sé... En qué año... Empezó todo eso... Medosa... Eduardo... Dice... A qué hora se van a salir... Por lo regular empiezan a las 7 de la noche... Empiezan a las 7 de la noche... A salir... Por las principales calles de San José, mi Aguatán... Llevando el cuerpo de... Miquet... Nosotros que hablamos la lengua... Mexicana... Miquet es este... Muerto... Que ya... Que ya... Está muerto... Miquet es muerto... Ahí estamos viendo al muertito... Miquet... Nada más faltaron los personajes... No... No veo a los personajes... Que están al frente... Ahí te vamos a decir... A ver... También recordamos a los que se nos adelantaron... Dorantes... Dice... Saludos para Jesús Castro... Como le decía... Para los que se adelantaron... Con esta bonita tradición... Para don Hilario... Hilario Mariano... Que en paz descanse... Hace un año le hicieron un... Un homenaje... Aquí... En este lugar... También... A mi amigo... El gran... Alejandro... Guzmán... También... Le hicieron un homenaje... Que también ya... Fue algo... Representativo... Chávez Mariano... Que te la pase bien amigo... Dios te bendiga siempre... Mil gracias... Por la referencia... Que le pones... A mi familia... No... Gracias a ustedes... Que siguen la página... Mi San José... Mi Aguatán... Gracias a todos ustedes... Les saludamos... Desde los portales... Aquí... Mi San José... Mi Aguatán... También estamos viendo... Que es el último domingo... Día del mercado... El último domingo... Del... 2023... Ya... Próximamente... Ya... Eh... Así es... Amigos y amigas... Pues... Nosotros lo retiramos... Ya no hicieron el ritual... Pero... De todas maneras... Venimos a ver... Un ratito... Es tradición... Y costumbres... De este pueblo... Hermoso... Eh... La muerte... Del año... Dos mil... Veintitrés... Para resumir... El año... Dos mil... Veinticuatro... Dos mil... Veinticuatro... Está en su lecho de muerte. Les recordamos que van a estar paseando el año viejo a partir de las 7 de la noche. ¿Qué personajes va a estar atrás del Mickey del año viejo? No lo sabemos. Pero les mandamos saludos a todas las personas que están viendo la transmisión, a todos los que siguen la página. Nosotros ya nos retiramos. Muchísimas gracias, mil gracias. Nosotros volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.